Música Música Preso politikoen eskubideen defentsan egiten den lanaren aurka eta zenit eta lagunan aurka ematen ari den kriminalizazio zaiakera salatzen. Presoen eskubideen defentsan egiten den lan oloren aurka hotxet ari dira eta nola ez baita gure elkartearen lanaren aurka ere. Aurretik, salatu izan dugun zaiakera honen ondorioak pairatzen ari gara orain, pasaden azteko operatua eta ondorengo autoak argi erakutsi duen bezala. Elkarte honetako kide den Nagore López Eustria garen aurkako kriminalizazio zaiakera baten aurrean auskitu gara. Baina argi dugu, Nagore naurka egiteko zaiakera au, etxeraten aurka egiteko aukera bezala ikusi dela. Izan ere, Nagore senide bat geyagodag, baina angure elkartea senide izatea egokitu zaiet, perchona actos orsatuak dago. En el interior opaco de las prisiones, las vulneraciones de derechos generan situaciones límites. En el exterior, también con la vulneración de nuestros derechos pagamos el precio de ser familiares o allevados de presos y presas vascas. Nuestro trabajo es trasladar estas situaciones a la sociedad. Sabemos que esto provoca inquietud y a la vista está que sufrimos las consecuencias, pero no podemos abandonar y dejar que sea de otra manera. Seguiremos con nuestro trabajo y lo haremos como siempre. Lo hemos hecho, de forma totalmente pública y abierta. Porque pública y de ninguna otra manera debe ser la información que difundimos, el testimonio que damos y la denuncia que hacemos. Abiertamente continuaremos entrevistándonos y reuniéndonos con instituciones y agentes políticos, sociales y sindicales para compartir la responsabilidad de defender el respeto a los derechos humanos. Porque este es el único frente del que podemos formar parte, el que trabaja por el respeto de los derechos de todos y todas. A estos agentes con los que hemos trabajado queremos pedirles el apoyo necesario en estos momentos sumamente graves para hacer frente a los ataques, al acoso y a la criminalización. Todos conocen la legitimidad de nuestra labor y la de nuestros objetivos. Todos saben quiénes somos y quiénes somos. A todos, tanto como a la sociedad norte en general, les pedimos encarecidamente que no permitan que ser familiar se convierta en un delito. Obarra, a urtenere, urtero besada, donostia egun avesperan o olxaiyotxeko encarteladako argaspiaki, teia lusatu nahi dugu. O retarako, caueko, amaiketan, gure lokal atarian, gerateko bara. A impad sende, a impad argaspi. Aviso, este año, como todos los años, queremos hacer llamamiento para subir al tablado con las fotos de la encartelada. La vista de la presencia. Y nos quedamos a las 11 de la noche en el portal de nuestro local. Cuanta más gente, más voz. Villasquer, el carácterán de la morrisa de la infusión, eustal presidencial y a la refusión del Deporto Duop, Echera, Gabón.